La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 25 de abril del 2019, iniciando El juzgado especializado de sentencia de San Salvador Continúa hoy la vista pública contra 19 imputados Vinculados al caso denominado Operación Tregua Entre los procesados está el principal mediador de la tregua, Raúl Mijango Así como el exdirector de centros penales, Nelson Rauda El inspector general de la PNC, Anilber, Rodríguez y otros A los imputados se les atribuye actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas Y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios Delitos cometidos cuando se desarrollaba la tregua entre el 2012 y 2013 El juzgado especializado de sentencia C de San Salvador Continúa la vista pública contra 107 presuntos pandilleros Acusados de 46 delitos Entre los que están organizaciones terroristas, proposición y conspiración Financiamiento de actos de terrorismo, entre otros Los procesados son parte de la Operación Harrison Y operaban en los barrios San Jacinto y Modelo de San Salvador Así como Soya Pango y San Marcos En el juicio la fiscalía cuenta con varios testigos criteriados Algunos de los cuales han narrado la forma en que se cometieron los delitos El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador Instaló la vista pública contra 8 sujetos acusados por homicidio agravado Cometido en perjuicio de Carlos Alberto Alas Los procesados son Los hechos ocurrieron el 22 de abril del año pasado Cuando la víctima llegaba a su casa en el cantón San Jerónimo de Guasapa Y fue atacado a balazos El juzgado 12 de paz de San Salvador Resolvió instrucción con medidas contra José Vázquez Amaya Acusado de posesión y tenencia de drogas Vázquez, empleado de seguridad de una empresa privada Fue detenido el 14 de los corrientes sobre la 25 Avenida Norte Y Primera Calle Poniente de San Salvador Al sujeto se le encontró una porción de marihuana Equivalente a 9.04 gramos valorados en 10 dólares El juzgado octavo de instrucción de San Salvador Mandó a juicio a Eduardo S. Por agresión sexual en menor e incapaz agravada Continuada en perjuicio de una niña de 12 años El sujeto fue denunciado por una familiar de la víctima Quien manifestó que desde hace dos años Presuntamente le realizó tocamientos indebidos En distintas partes del cuerpo Cuando dormían en la misma habitación La víctima contó lo sucedido a su progenitora Quien denunció el hecho ante las autoridades Por lo que posteriormente el sujeto fue detenido El juzgado octavo de instrucción de San Salvador Envió a juicio a Oscar B Acusado de incumplimiento de los deberes de asistencia económica En perjuicio de sus dos hijos En junio del 2017 la Procuraduría General de la República Fijó una cuota de 300 dólares por cada hijo Dinero que debería depositar a una cuenta bancaria No obstante, dejó de cancelar desde diciembre del 2017 Adeudando 6.600 dólares Luego hizo abonos y ahora debe 4.195 dólares En su defensa el imputado manifestó que no realizó los pagos a sus hijas Pues tiene problemas económicos Y aunque cuenta con una pequeña empresa Sus cuentas están en saldos de cero El juzgado segundo de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena Programó para el próximo 28 de mayo La audiencia de redención de pena Para el interno Wilber Rivera Monge Condenado a la pena de 15 años de cárcel Por el juzgado especializado de sentencia A de San Salvador A Rivera, exdiputado suplente del PCN Le impusieron esos años de cárcel Por el ilícito penal de lavado de dinero y activos Rivera fue capturado en agosto del 2014 Y días más tarde el resto de su familia Acusado por lavado de dinero y activos Ellos habrían introducido unos 10 millones de dólares Al sistema financiero Dinero proveniente de acciones ilícitas como las drogas El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel Condenó a cuatro años de cárcel Al ex jefe de seguridad del Centro Judicial de San Francisco Gotera José Antonio Pereira Sánchez Pereira estafó a dos personas con 13 mil dólares Al engañarlos con un comité que captaba fondos de empleados judiciales Y que ofreció entregar ganancias del 5 y 3% de intereses anuales El ahora condenado enfrenta otros procesos en San Francisco Gotera Donde es procesado por estafa de 11 mil dólares En perjuicio de varios empleados del Centro Judicial de la localidad De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio Justicia en Acción